Vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Abel Guzmán. Gracias, querida amiga Susana, a los compañeros del panel del Gobierno de la Tarde, retomando el liderazgo de siempre y las labores en el país de este Gobierno de la Tarde sobre los temas más importantes del país. Bendiciones para toda República Dominicana, dominicanos aquí en el exterior, que nos siguen fielmente por las redes tradicionales, por la radio, por las redes sociales y por YouTube. Bueno, señores, parece que aquí habrá que hacer una serie con lo del Código Penal. Va a ser difícil, no es imposible tener un Código Penal. 38 veces sometido ya a ese Código Penal en 20 años. Y fue muy interesante las puntualizaciones que dio Alfredo Pacheco, hoy presidente de la Cámara de Diputados, al someter que se deje sobre la mesa, porque las condiciones nuevamente no estaban dadas. La gente enferma, gente que se hizo la enferma, presiones por aquí, presiones por allá, un partido indefinido como el PLD con ese tema, después que estaba en un lado, déme un chance, déme un cuarto intermedio. Y se ha jugado mucho a esto los intereses personales, religiosos y políticos nuevamente. Mientras tanto, seguimos en el siglo XIX. Coincido con Pacheco. Dice Pacheco que ahí la derecha y la izquierda, o sea, los extremos en estos temas, se unieron en alrededor de ocho o nueve ocasiones para votar juntos y para que la pieza no fructificara. O sea, un acuerdo para un tranque ahí. El extremo mío por este tema, que este artículo no me interesa, vamos a discutirlo otra vez. Y es penoso que entonces haya un acuerdo para el desacuerdo. Eso es lo que me dedica a mí, que no va a haber ni en esta legislatura ni en otra. A menos que un grupo pierda y se deje, ¿verdad?, que la mayoría vote y se imponga en la democracia. La mayoría gana. Ese grupo me imagino que cogerá la manacla o la plaza de la bandera, el que no tenga ahí la mayoría, que sabemos cuál es, en todos los puntos. Precisar entonces los errores procedimentales, precisar los puntos. Pues yo entiendo ya que si no hay un consenso y que la mayoría se aplique, no tendremos nunca código penal. Por el temor, por el temor a la rebeldía de unos grupitos, que habla el mismo presidente Pacheco, habla ahí de que han dejado el criterio de que una ley como esta, y verdad, hay que entender esos grupos radicales, de que una ley como esta no puede ser aprobada con punto y coma como usted la lleve, como la lleve un sector, un borrador en específico. Entonces hay unos puntos que usted gana y otros pierde. Mientras tanto, necesitamos ese código, ese dispositivo penal, actualizándolo para el país. Porque de lo contrario seguiremos con los errores en la aplicación de la justicia y en el enfrentamiento a la criminalidad, simplemente por irresponsabilidad de los partidos y de algunos sectores externos que presionan y meten su mano en el Congreso Nacional. Ahí hubo de todas las amenazas de visa. La verdad que es penoso ese espectáculo que se ha dado con el Código Penal en estos 20 años. Y ya uno piensa en tirar la toalla en este sentido. Si el interés es que sigamos así en el limbo, pues, amén. Si se va a quemar la República por los cuatro costados, si se aprueba un código que no le gusta a X o a X sector, pues entonces nos puñimos en ese sentido. Y hay que aceptarlo, que seguiremos ahí sin Código Penal moderno. O lo segregaremos, vamos a dividirlo en partes. Vamos a probar la mitad del código ahora, la otra mitad, renunciar a algunos aspectos tipo penales ahora. En la próxima legislatura y ver qué se podrá... Qué solución salomónica hay de partir el hijo por la mitad podrá salir. Pero ya uno piensa en tirar la toalla en este sentido, porque el extremismo se ha apoderado del Congreso Nacional en ese sentido. Y también el ausentismo cobarde de algunos legisladores que no estuvieron en el momento difícil para la aprobación de este código. Hay que decir que en la sesión de hoy hubo algo bueno, interesante. Fue aprobado en la Cámara de Diputados el contrato de fideicomiso para el desarrollo turístico de pedernales, fideicomiso pro-pedernales. Esto es lo que indica, señores, ya que se están dando los pasos para la explotación turística de ese nuevo polo en Bahía de las Águilas, que ha tenido tanta controversia, que se robó terreno al Estado, que se recuperó. Y es un punto importante de avance para el desarrollo de la economía, del turismo dominicano y de la región sur, la aprobación de ese fideicomiso en pedernales, buscando generar empleo en la región Enriquillo, que fue aprobado hoy en la Cámara de Diputados. Así que entre amargas y dulces, ahí están esas noticias en el Congreso Nacional iniciando este año. Y ustedes han visto lo que ha habido también con el inicio del año escolar hoy. Se inició parcialmente en algunos sectores, otros fueron boicoteados por la ADP, algunos liceos, algunos centros, algunas regiones. Y andan celebrando como un éxito que en algunas provincias, el 100% se cumplió. O sea, que el no dar educación, la ADP lo celebra. La negación de un derecho a los jóvenes y niños que no tienen acceso al Internet, y voy a dar unos datos aquí fresquecitos de la virtualidad, lo celebra la ADP que ha quedado sola cantando en el desierto con ese huevo de avestruz. Un huevo de avestruz puso la Asociación Dominicana de Profesores al negarse rotundamente, al llamar a boicotear el inicio del año escolar, cuando aquí no hay un programa de virtualidad montado, no hay un programa a nivel de los medios de comunicación, sabe que hay que hacer contratos, pagarse, lo hemos dicho aquí, usted no puede dejar perder un mes de educación o dos, como quieren ellos. Cuando baje la ola, quién sabe cuando puede bajar una ola de contagio, que se ha demostrado ya que es una ola controlada de síntomas leves de gripe. O sea, hay que esperar a que baje la influenza, entonces, el COVID no, es la influenza que hay que esperar a que baje, según la ADP, que los profesores tienen sus tres vacunas. Aquí luego hay que empujar y obligar a los profesores a que se pongan sus tres vacunas, que se blinden, porque está demostrado que la Omicron es una leve gripe, menor que la influenza con las tres vacunas. Así es que ha dado, y en muchos casos asintomáticos. Entonces, ese temor, ese temor a trabajar, ese temor a dar la cara, a ayudar a los estudiantes, que según una encuesta, según un estudio aquí, el 83.4% de los hogares de República Dominicana no tiene acceso al Internet para la educación virtual, según la organización War Vision. 83.4% encuesta de educación no tienen esa virtualidad acceso para mantenerse cuatro, cinco, seis horas de clases ahí, porque eso va a andar ancha, hay que pagarlo. Bueno, señores de la ADP, no es como un paquetito que se puede conectar a un estudiante. Entonces, ya el modelo mixto, radio, televisión, Internet, eso conlleva un montaje y una inversión, que ustedes, por la ganaria mente, que todo el mundo ha visto que es pena, mera politización que Eduardo Hidalgo ha tenido, mera politización, acaba de dividir la ADP, porque ahí salieron las corrientes de José Francisco Peña Gómez y otras corrientes, la dividió la ADP, en rechazo a las medidas de Eduardo Hidalgo como presidente de la ADP, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. No es momento de, en tiempo de guerra como en pandemia, no es momento de politiquería, señor Eduardo Hidalgo. Las plataformas se aprovechan en momentos electorales, no de crisis y de forzar una educación que ya viene lastimada, señor Eduardo Hidalgo. Ese huevo de avestruz es suyo, es suyo. Compártalo y protéjalo ahí. Llebro a la Casa Nacional del PLD, porque no lo apoyó EDUCA, no apoya EDUCA, no apoya el Colegio Médico Dominicano, que son los que dan ahí, que tienen estos dos años de pandemia, cogiendo la pela y enfermándose y muriéndose. Todos los profesores, ante una, cualquier ola, andan huyendo. Y la verdad que han quedado mal, nada más quieren aumento, nada más quieren privilegio, que les paguen en la casa. Entonces, no todos, porque los profesores, hay que decirlo, la gran parte de los profesores, la mayoría de los profesores, son trabajadores decentes y orientan, cumplen su rol. Pero hay un grupito que cobran los consejos, que tienen muchísimos privilegios, grupitos directivos, directivos de corrientes magisteriales, porque es un sindicato político, hay que decirlo, la ADP, lamentablemente. No se le ve por encima el aspecto técnico que es el político, como en otros gremios. Y es necesario, entonces, que sigan los sectores, y profesores conscientes, no escuchando ese llamado, porque le están negando a los niños ese privilegio, el derecho, mejor dicho, a la educación, de manera taxativa, sin ningún estudio y exagerado, además hablando de 10.000 profesores contagiados. O sea, por síntomas de gripe, que tienen gripe, mi profesor. Entonces, es, ha quedado en ridículo, ha quedado, de manera, ha quedado solo en el desierto, Eduardo Hidalgo, ha dividido la ADP, y el Consejo de Educación, también en su mayoría, no respalda esa decisión unilateral, por un presidente de una directiva, evidentemente, con un llamado imprudente y radical. Usted tiene que poner todos los huevos en las canastas. Es un llamado voluntario a la integración. El que tenga su familia enferma, su brote de influenza, pues no puede ni va a acudir, tiene su licencia. Así mismo debió ser el llamado de la ADP. Opcional al profesor que tenga su familia enfeitada, pues no puede ir. Pero quedarse ahí, entonces, pasillando, andando en los supermercados, donde quiera, y burlándose de los niños, entonces, que están en la casa trazándose, pues muy irresponsable. Y tienen que retomar, la ADP tiene que retomar y repensar esto, en el sentido de que el país necesita seguir avanzando. Y si los profesores no son sacrificados, no son los que tienen que dar el ejemplo, el ejemplo de profesores se da, la educación la da con el ejemplo del profesor. Entonces, si usted está llamando a durar dos meses más echados ahí, sin ninguna propuesta, porque ni siquiera propuesta han hecho de, no, que hasta que baje la ola, se quedan no en la casa. Y ese dinero, entonces, todo ese dinero que usted va a tener, todos esos beneficios, y los niños, entonces, atrasándose, y teniendo que enfrentar, sin ningún tipo de apoyo, la situación de seguir embroteciéndose, porque cada día que se pierde educación, es muchacho jugando, o perdiéndolo sin nutrirse con el pan de la enseñanza. Ha quedado solo, y tendrá entonces Eduardo Hidalgo que comerse su huevo de avestruz. Él, y compartirlo con quienes en esa directiva le apoyan, que cada día son menos, y no se puede celebrar el hecho, de que aquí no se dé educación, porque eso es una huelga disfrazada, una huelga política disfrazada, que ha hecho Eduardo Hidalgo, sin tener la base, la base, con los protocolos debidos, como ha dicho el Colegio Médico Dominicano, como está el país, abierto, enfrentando, que seguro será con éxito, esta ola de Omicron, y de Influenza. Francis. Gracias. 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 Gracias.